Y de todo corazón y con todo cariño compraste este tema nuevamente repito hasta Quintana Roo, una amiga que aprecio mucho, bendiciones y pues al igual para todos los hermanos, espero que les agrade, ahí les va este tema. Siguiente, sígueme hasta el fin, ya te encontré, tan dulce tu bebé, yo nunca pensé que fueras tú la que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, luchando contra el dolor, pero ahora no renunciaré. Bésame en tu amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos y aquí está. Bailaré en la oscuridad, abrazándote, descansos al bailar. Nuestra favorita ya sonó, dices que te ves tan mal, yo susurré y dije, es tan bella, la más perfecta amor. De una persona, más fuerte de lo que pensé, mis sueños compartes, pero que en nuestras vidas también encontré al amor. Solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos, que vendrán tan jóvenes, pero en eterno amor, luchando contra el dolor. Todo estará muy bien, lo sé. Bésame en tu amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos y aquí está. Bailaré en la oscuridad, abrazándote, descansos al bailar. Nuestra favorita ya sonó, dices que te ves tan mal, yo susurré y dije, es tan bella, la más perfecta. No merezco eso, no merezco eso, somos tan perfectos amor. No merezco eso, no merezco eso, no merezco eso.